Amigos, vamos a ver, soy vendedor de Amazon, vendemos gaitas y todo lo relacionado con gaitas, estos son palletas que sirven para el pundero de la gaita, y bien, esta es una caja que nos ha devuelto Amazon por una venta, que parece ser que al tal Fabio Scanzani, lo digo así porque a los ladrones no se le puede dar protección, por el tema de protección de datos, que fue lo que hizo el espabilado, pues se compró una caja de palletas en sol, y por qué sabemos que es él, porque no se venden muchas y eso se sabe, la pegó bien con su cintita alrededor y dentro lo único que envió fue un papel, o sea, el papel donde van las palletas, que ni siquiera con el bote donde van metidas las palletas, y por 20 euros, pues nada, igual tiene carrera política, se dedica a robar, compra, las usa, parece que le gustaron, y después pues devuelve la caja vacía, claro, dice para qué quiero la caja, ¿no? Amazon le devuelve íntegramente el dinero todo que pagó, y se queda con el producto, Amazon, no revisa siquiera si el producto le llega en condiciones, si no le llega la caja vacía, le dice que el producto no vale para la venta, te lo devuelve, y Santa Pascua se lleva a su comisión y andando. Y así, seguramente, y es lo más probable que a mucha gente le pase esto, porque tengo leído que sí, pero decirle al Fabio este, lo localizaré, hablaré con él, a ver que si se dedica a esa carrera política por afición, o si realmente tiene una carrera política bastante amplia, y se dedica a hacer esto siempre. Y nada, decirle a Amazon que a ver si se ponen las pilas, porque muchos vendedores, pues realmente, aunque nosotros, es la primera vez que nos pasa, probablemente, y lo que tengo leído, muchos están hasta los mismísimos, entonces, como no espabilen un poco y comprueben las cosas, pues sí, está muy bien que el Bezo sea el más rico del mundo, pero que se pongan las pilas, que estamos un poquito hartitos de los ladrones. Aunque ya digo, es la primera vez que nos pasa, llevamos poco tiempo vendiendo en Amazon, y espero que no sea costumbre y tengamos que dejarlo. Y nada, espero localizar al individuo este y decirle cuatro cositas. Pues nada, un saludo amigos y a seguir disfrutando de la vida.